¿Qué tal Juegos Amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bienvenidos a un nuevo programa de Empaque Sorpresa. El día de hoy vamos a terminar nuestra saga del Hombre Araña con esto que está sensacional, que es la caja de Kellogg's de Spider-Man. Dos nitos, a ver si ya tenemos todos los que nos faltan, porque como se acuerdan en los capítulos anteriores tenemos estos cuatro personajes y nos falta solamente uno, así que pues vamos a ver si sale ese uno tan especial de el Hombre Araña, tenemos la caja de Kellogg's, los dos nitos y las mantequedas para buscar el tatú que viene dentro, así que bienvenidos a este programa llamado Empaque Sorpresa. Y bueno, pues vamos a empezar este programa, nada más y nada menos que con los nitos, vamos a ver cuál nos sale y pues a ver si tenemos suerte de que nos salga el último Spider-Man, que nos hace falta, chanchanchanchan, y salió un buitre. Lo usaremos para el intercambio del Hombre Araña si no nos sale fuera. Y pues ahora sí que mucha suerte y vamos a abrir las mantecadas, las mantecadas de nuez. Estas hay que cuidarlas porque esta es parte de la colección, es el último que me faltaba, va a tener completas los empaques de Bimbo, que como les comentaba, este, colecciono los empaques porque estos solo salen una vez, este, por el diseño que tienen, cuando estudias diseño y demás como su servidor, pues ves estas cosas y dices, órale, qué padre, cuando las sacas 10, 20 años después, dices, wow, sensacional, te acuerdas cuando en el pump, que a veces luego ya no existe, en este ya no existe, o sí existe, sacaron una promoción de Spider-Man, mira, tenía tattoos y todo el tipo de cosas, y además tenía 12 diferentes y venían figuritas y todo, pues gracias a eso es que recuerdas, es parte de la máquina del tiempo. Esto como valor a futuro realmente no lo tiene, no tiene nada, de hecho vale más ahorita que en 10, 15, 20 años, pero uno lo guarda por ese valor sentimental, por tener algo de lo que pasó en una época, aquí por ejemplo está la época en la que tiene la caducidad, y bueno, justamente dices, ah mira, en aquellos años, es cuando estaba la promoción de Spider-Man Homecoming, uh, te acuerdas de esa película, sí, uh, estaba bien buena, no, no, estaba bien chafa, oh, es que voy a cuando no sé qué, y entonces, pues estas cosas te ayudan a recordar, muy bien, entonces vamos a guardar los panques, estos se van para allá, y aquí tenemos nuestro empaque, y aquí está nuestra, nuestro tattoo del hombre araña, está padrísimo el tattoo, y bueno, ya tenemos la última de las que nos faltaban, entonces vamos a abrir el nito para ver si nos hace falta, nos sale el último Spider-Man, que nos hace falta, que es este, listos, este lo estoy repetido, vamos a ponerlo por acá, y una, dos, y vamos a abrir la de Kellogg's, la de Kellogg's del hombre araña, es un gigante, ya vieron el tamaño, una, dos manos, y todavía queda un pedazo más, esta grandísima, esta se encuentra en los Club de Precios, y mismo caso, el empaque, el empaque de todos los seriales del hombre araña, de hecho tengo los de las últimas 3, 4 películas, del hombre araña, está fantástico, miren qué padre está esto, muchos, los empaques de Star Wars, son los más famosos, los de los tripios, básicamente, y luego los de Batman, los de Tortugas Ninja, y demás que salieron en Estados Unidos, por fin estos empaques llegan a México, los de los seriales, y está increíble poder tener este tipo de, de, de empaques, en, aquí, y entonces ya cuando lleguen, pues hay que aprovechar, hay que aprovechar, conseguirlos, y pues vamos a ver si trae algo más, si no, nomás vamos a guardar, esta, esta, este empaque, y nada más, entonces, vamos a hacerlo de abajo, para que quede más inmaculado la parte de enfrente, y usamos el material para hacer un boxing, la herramienta para hacer un boxing, sale uno, ahí está, ya con eso, y, vamos a sacar el serial, un chorro de serial que hay que regalárselo a alguien, y este, de hecho hay que abrirlo de los dos lados, y se aplasta, y se guarda sobre carpetas y demás, porque estos, este tipo de promocionales son los que luego llevan mucho la atención en las exposiciones, y dices, mira yo tengo todos los promocionales de Spider-Man, y salió esto, esto, y esto, y pues los cuidas mucho, y es como parte de tu colección de Spider-Man Homecoming, que este, este empaque de Kellogg's, pues se va a mi colección de Homecoming, bueno, listo, entonces vamos a abrir el último nito, y a ver si tenemos suerte, y si no, pues a ver si cambiamos algunos buitres, por este, entonces, pues, listos, y vamos a ver, ya tengo este empaque, obviamente, porque, pues, es que lo estamos rompiendo, y no sale nada, ¿no? bueno, vamos a ver cuál sale, y es un buitre, ni modo, tenemos dos buitres, y nos salieron las dos ediciones de los buitres, la que tiene la, la patita de Chueca, y el que está normal, dos buitres más, vamos a cambiarlos, por el Spider-Man que nos falta, y pues bueno, este fue un capítulo más de Empaque Sorpresa, recuerde que estrenamos, este, todos los, y recuerde que estrenamos todos los jueves, a las 7 de la mañana, horario del Centro de México, donde abrimos varias cosas, abrimos, este, cosas que tengan que ver con, eh, cosas de sorpresa, entonces, nos vemos en el próximo programa, soy Bernardo Méndez, bye!